Esto es un hecho, esto es un hecho, la corrupción en la fila revolucionaria después de tanto tiempo no es una cosa para causar incomodidad, para causar una molestia, una pequeña indignación. Los dirigentes, y uno lo sabe porque no lo sabe, uno pulsa lo que nuestra gente siente, nuestra gente no está ni molesta, ni indignada, ni incómoda, nuestra gente está arrecha, muy arrecha, muy, muy arrecha. Nuestros hermanos de la Fuerza Armada también lo están, también lo están, porque compañeros que se les dio la confianza para que fuesen a cuidar el dinero de nuestro pueblo, terminaron robándoselo, terminaron robándoselo. Ahora, un dirigente tiene que sentir lo que siente el pueblo. Yo también estoy arrecho, muy, muy arrecho. Porque eso no es propio de una revolución. No, no es propio de una revolución. Y deben mover todos los hilos que tengamos por dentro y jorungarnos hasta el hígado, hasta que nosotros sintamos que el cuerpo social de la revolución bolivariana está libre del virus de la corrupción. Por eso caiga quien caiga, se meta donde sea. Eso que dice el presidente, mire, el caudillismo es así. Así es el caudillismo. Los que se creen jefes de sus estados, perdóname, hermano gobernador, los que se creen gobernadores jefes de sus estados, que ahí no se puede mover ni una, ¿cómo se llama?, ni una hojita. Toman las decisiones solo ellos, el partido no le importa. No le importa una dirección colectiva donde el presidente Nicolás Maduro ha dado ejemplo tras ejemplo tras ejemplo. Ejemplo del presidente con el tema de la dirección colectiva, del mando colectivo. Alto mando político y alto mando político militar tiene el presidente. Dependiendo, ¿cómo se llama?, del tema, pues, en cuestión. No, toman las decisiones solo. Ah, cuando vienen elecciones, ahí sí. Ahí sí, ¿ves? Entonces cuando toman las decisiones solo, ¿saben en manos de quién terminan? De empresarios, de amigotes, de chantajistas que les saben secreto. Y cuentos. Por eso es que uno dice que el que tenga rabo de paja, no se acerque a la candela. Mire. ¿Ah? Ah, el mechurro. ¿Tú sabes qué? Yo le comentaba a los... Ante cada programa yo tengo como un... ¿Cómo se llama? Un... Ese programa para mí no es fácil. Yo soy de aquí mismo, soy un montuno, ustedes lo saben. Y uno tiene, ¿cómo se llama?, que... que agarra fuerza. Y a veces uno tiende a decir cosas. Que no debería decir. A veces las dice, las dice. Por ejemplo, yo pensaba ayer, yo voy a leer la lista de los que están en el programa. Ay, Dios mío, que no me toque meterlo preso después. ¿Verdad? Caiga quien caiga. Porque esta guerra y esta batalla no es jugando. 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 Entonces, estas guerras afectan, terminan golpeando los afectos, terminan golpeando los afectos. Pero si usted es un auténtico revolucionario, debe tener en claro los principios, las palabras del padre Bolívar. Entre un amigo y un principio, me quedo con el principio. Me quedo con el principio. Yo siempre digo, el que se mete con uno se mete con todo. Si todos nos portamos bien, se portan bien. Porque aquí no hay solidaridad automática con nadie. Hay un poco de gente que está asustada. Asústense. Asústense. No vayan a creer que esto es mamá de regallo, ¿eh? Borrando cosas que pusieron hace no sé cuántos años en... ¿Cómo se llama eso? En Instagram, en... Los trabajadores y las trabajadoras, ¿nos acompañan y acompañan al presidente Nicolás en esta tarea? Yo estoy seguro que sí, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Porque... 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 Que eso es la vida, pues, del mundo. A Jesús no lo traicionó un bicho ahí por una moneda. Y eso era el capitalismo. Lo convencieron. Eran panitas. Era de los doce. Era del alto mando político de Jesús. Claro. Claro, vale. De alto mando religioso, pues. Y lo traicionó. Porque al final, quien se roba la plata del pueblo es un traidor a la patria. Y más... Mira, la... Porque la gente habla de cifras. El que está hablando de cifras es un balurdo. Eso es mentira. No tiene cifras de nada. Nadie puede en este momento decir, no, se robaron tanto. Eso es mentira. Le está cayendo a coba. Les está cayendo mentira. Eso se va a cuantificar y se está haciendo un trabajo bien. Si aquí está el presidente Telechea, compañero Rafael. Porque nosotros estamos chequeando. Él le puede decir. Y seguramente cuando se reúne con los trabajadores les puede explicar con más detalle. Pues, ajá, salieron tantos barcos. ¿Usted pagó? Sí, yo pagué. Pero aquí no entró. ¿No se está haciendo así, hermano? Así se está haciendo. Así se está haciendo. ¿Y quién cobró entonces, pues? ¿Y quién cobró? ¿Cómo pagaron? ¿Cómo es la cosa? Por eso es caiga. ¡Quién caiga! Caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Y salud. Triste, tristemente, mire, tristemente, repito, esto pega en los afectos. Bueno, compañero. Bueno, compañero. Pero como dice el comandante Chávez, mientras más cerca esté de mí, más duro me voy a afincar. Comandante Chávez decía que uno era, o por lo menos un día me lo dijo a mí, yo soy el mingo en el juego de las criollas. Todo el que esté cerca de mí, le van a tirar bochado. El que no le guste eso, eso es facilito, ¿yo? Apártese. Si usted tiene debilidades y cree que va a robar, no asuma porque vamos por usted. Vamos por usted. A uno le llega, mira. Los bichos. Los bichos se... Ahorita yo venía llegando aquí y me pasa, mire mi capitán, yo vivo, estoy en quien está al lado y están metiendo cuatro camionetas, este... No se llaman estas bichas que son... Vale, que son europeas, que son campeonas. Me imagino que vale como 300 mil dólares cada una, ¿vale? Land Rover. ¿Cómo es? Land Rover. ¿Cómo dije yo? Power Ranger. Land Rover. Están metiendo cuatro aquí, ya le mandamos una comisión. Vamos a pedir el carnet de circulación, pues. ¿Por qué? Porque el pueblo está activado, ¿eh? El pueblo está activado. El pueblo está activado, porque está recho, ¿eh? Entonces el pueblo está activado, y donde ve una cosa rara, lo escribe. Y denuncia. Nosotros estamos a la orden. Nosotros estamos, yo en lo personal estoy a la orden, en cuerpo y alma. Acompañando al presidente. El presidente tenemos que acompañarlo en esta batalla y nosotros venceremos, no tengo ninguna duda que así será. Número al moral en alto, ¿caiga? Bien, caiga. Bien, caiga.